Música 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 Pero estoy llorando Que me estás esperando Que se me empieza como despedida Para prohibir que te vas Que estoy pensando mi vida Y a mí me recuerdo Que te digo a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte Pensaba que te quedo con todo mi alma No me obligas a odiarte Hoy te vi es de mí Y no te puedo dejarte Pero no me sorprende No te quito, no me voy a mentir No te quito, no te lo juro No te quito, no te quito No te quito, no te quito No me voy a respetar No te quito, no te quito No te quito, no te quito No te quito, no te quito, no te quito 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 Gracias por ver el video.